Bueno, hijos, ahora, bueno, ya estoy en la casa, que volví a la iglesia, como el video que les mandé hace un ratito, domingo 26 de febrero, y ahora papi va a hacer un poquito de... un poquito de bolsa ahí, va a tirar unas pataditas, a ver qué salen. Los amo niños, los extraño, y bueno, la verdad es estar con ustedes y, bueno, disfrutar con ustedes, que es lo que mejor hago, verlos disfrutar, lo más lindo, lo que me llena el corazón. Los amo. ¡Listos de papi!